La, 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 la... La, 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 la... A ver cómo dice... La, 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 la... Ha sido cojonudo cruzarme contigo Siempre, siempre Todavía recuerdo lo primero que dijo Nos ha costado mucho llegar hasta aquí No llegaron todos, tú tampoco sé si Y la verdad, tengo las mismas ganas de coger una guitarra y cantarle a la guaza Encontré diferentes maneras de expresar Y si te dijeron que tu cara, tu cuerpo, tus manos Tú abridos de mirada, si no quieres que cante, dime para Para Encontré la belleza, la falsa apariencia, la boca en la mienta La bolsa en la mesa, el dinero entre piernas, favores de vuelta Encontré tantas cosas que perdí la cuenta Encontré todo aquello que no espera encontrarse La desilusión de los de hoy y de los de antes No encontré ni un poquito de piedad en los hombres La dedicación a lo que soy Es mi arma y aguante La 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 No prometo nada, no voy bien vestido, pero juro darle míos pies al inquietocio, mi amigo. Y es tanta mandanga la que el cuerpo aguanta, que espero que la parca en su día esté borracha. Mi sueño atará la compasía, decidá, esta no es tu arca, quítame la belleza, mi dura cabrera de boxeado. Quítame lo que quieras, si en esa me queda un hilo de voz. El camino ha sido largo, esperaba hacer que quédate lo mejor. Si nunca había llegado aquí, menos habría aprendido a salir. Yo encontré todo aquello que uno espera encontrarse, la desilusión de los de hoy y de los de antes. No encontré que, ni un poquito de vida de los hombres, la dedicación a lo que soy. No encontré que, ni un poquito de vida de los de antes. La, 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 la... La 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 desilusión de los de hoy.